Hola a todos, bienvenidos a una nueva entrega del curso de introducción al Reverse Inglatero. Vamos a hacer un pasito más en unpacking, más precisamente en inline patching. Ahora les vamos a explicar lo que es y bueno ya con esto estamos finalizando este curso aunque aún quedan un par de vídeos pero bueno ya con esto ya tienen una base bastante sólida y muchas ideas como para empezar y después depende de ustedes de la práctica del empeño que le pongan y las ganas y también pueden seguir consultándonos por los diferentes canales donde estamos, el de YouTube o el grupo de Telegram, por Twitter también y siempre estamos ahí para tenerle una mano cuando podemos. Así que bueno, lo que vamos a hacer hoy, lo que vamos a ver es, vamos a ver lo que es inline patching, qué es el inline patching y para qué sirve. Bueno, el inline patching es una técnica que usamos nosotros cuando queremos parchear un programa que está empacado sin desempacarlo. O sea, ya lo que vimos hasta ahora todo era que si nosotros queríamos parchear o modificar un programa que estaba empacado, teníamos que primero desempacarlo. Pero bueno, hay veces que el packer es complicado o que no tenemos tiempo, entonces una forma de poder parchearlo sin desempacarlo, una de las técnicas es el inline patching. Hay varias formas de hacer inline patching. Puede ser desde una DLL del programa o desde el propio mismo, propio packer o con un loader. Pero bueno, nosotros acá vamos a ver, en este caso lo vamos a parchear como en un pack, no tiene ninguna DLL ni nada, no vamos a usar nada externo y directamente vamos a parchear desde el mismo código de acá del ejecutable. En este caso yo agarré el ACProtect que es el último que hice, que tiene code redirection, iat, redirection y stolen by, así que de esta forma el que no lo pueda desempacar, por ahí lo puede modificar igual sin desempacarlo y esa es la idea de hacer inline patching. Así que bueno, antes de arrancar lo que yo les quería decir es que primero tenemos que tener en cuenta algunas cosas. Por ejemplo, vamos a cargar el programita empacado en x64 dbg, les recuerdo yo acá estoy usando SIDA HIGH con estas opciones, acá prácticamente todo tildado y acá veo que el programa corre sin problemas, no es cierto? O sea, bueno, lo primero que yo tengo que hacer es encontrar el OEP porque la idea de esto es, ustedes ya saben cómo funciona un packer, entonces la idea del inline patching es que el packer se ejecute hasta el momento de ser posible que donde hace el salto al OEP, porque en algún momento tiene que saltar a ejecutar el código verdadero del programa, y sería interceptar ese ese momento y redireccionar el código a otro lado, en vez de ir al OEP, ir a parte del código nuestro, ahí en ese punto ya vamos a tener todo el programa descomprimido en la memoria, entonces una vez que saltamos a ejecutar nuestro código, hacemos todos los cambios que necesitamos y después recién saltamos al OEP a ejecutar el programa, cierto? Entonces lo que yo tengo que primero saber es cuál es el OEP del programa, entonces bueno en este caso para llegar al OEP yo desde acá desde el entry point apretaba F9, caía en una excepción, volví a apretar F9, caía en otra excepción, esta en int 1, y después del mapa de memoria ponía un breakpoint en la sección punto text que es la del código con F2 y cuando volví a apretar F9 ahí paraba en el OEP, cierto? Este acuérdense que tenía stolen byte, pero no importa, para el caso de este es lo mismo, entonces yo puedo ir tomando nota, puedo poner este que el OEP o el supuesto OEP en realidad, porque el OEP estaría un poquito más atrás porque ya lo ejecutó estos bytes, o sea, ya lo ejecutó en la sección del packer en realidad, si este es el OEP, este es el OEP que tiene stolen byte, o sea acá faltan cositas, entonces voy a poner la división 4271B5, cierto? lo voy a copiar acá si pongo la instrucción, bueno entonces ya sé cuál es el OEP, ahora bien yo en este packer traté de encontrar en el momento que saltaba el OEP, que puede ser con un jam, con un call, con un push y un red, puede hacerlo de diez mil maneras diferentes, como en este caso en particular viene de una excepción, no pude encontrarlo, no pude encontrar ese punto que es donde salta desde la sección del packer a la sección del código ejecutable ya descomprimido, entonces no me preocupa demasiado porque lo que yo puedo hacer, o sea, yo sé que el código empieza en esta sección 401.000, que es la sección que está después del header, entonces lo que yo puedo hacer es reiniciar, y ir acá en el Dump a la dirección 401.000 y poner un breakpoint hardware on write, sí, the word, entonces lo que yo quiero ver es en el momento que empieza a escribir la sección del código, que seguramente hará un loop, hará un loop hasta que escriba toda la sección y una vez que termine de escribir todo de alguna manera saltará a ejecutar el programa real, así que bueno ahí puse el hardware breakpoint, voy a apretar F9, ahí paró la primera vez, acá acuérdense que es la instrucción posterior, o sea que acá en el contenido de Eddy está escribiendo 401.000 y bueno el byte 56 en este caso, entonces yo lo que voy a hacer ahora es voy a quitar el breakpoint, y voy a trasear un poco porque esto seguramente tiene que ser un loop, aquí vuelve para atrás, tiene que ser un loop donde va escribiendo toda esta sección, esto es lo más común digamos, acá vuelve para atrás, así que puedo marcar acá y apretar F4 para avanzar un poquito y también puedo cada tanto hacer scroll hacia abajo y ver si veo algo interesante, por ejemplo acá veo que hay muchos altos, muchos loops, mucho código ofuscado y después hay un rep 8, y después hay una zona acá de basura porque está vacío, entonces yo puedo por ejemplo poner un breakpoint acá y ponerlo a correr, apretar F9 y ahí cuando para en el breakpoint puedo ir al entry point que era 4271v5 ver si ya escribió acá veo que ya acá realmente es el código del programa, 4271v5 tenía un push 45 0v60, o sea acá ya escribió, si voy hasta arriba veo hasta el inicio de la gestión, bueno veo que realmente esto tiene tiene pinta de ser código, o sea que en este punto yo ya puedo asumir que terminó de escribir la sección del código, entonces en algún momento va a saltar al OEP, pero bueno ahora ya en el momento ese no me interesa, lo que yo tendría que hacer ahora es buscar un lugar donde yo pueda escribir y que a su vez eso que yo escribo el packer después no lo pise, no lo borre ni nada, por ejemplo si yo en esta misma sección de 48 bajo un poquito acá veo que tengo una zona de ceros, no es cierto, entonces yo lo que tengo que hacer y tener en cuenta por ejemplo en toda esta zona de ceros es ver si cuando estoy en el entry point o sea apenas cargué el programa esto está en cero y después cuando llego al OEP tiene que estar en cero, o sea tengo que asegurarme que esto no lo va a tocar en ningún momento porque ustedes tienen que entender que yo mi código supuestamente lo voy a escribir supongamos que en esta zona sirve lo voy a escribir acá entonces esto al inicio del en el entry point del packer tiene que ser este valor y cuando llegue al OEP tiene que ser el mismo valor, así que vamos a ver esta zona, yo voy a ir anotando, a ver esta dirección le voy a poner posible 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 que es donde yo posiblemente esto lo cambie por un salto acá más abajo si es que se mantiene igual y ahí escriba mi código si entonces bueno ahora vamos a ver qué sé yo, que yo vaya a escribir acá 48 esta dirección listo acá iría el el digamos el mi código y así esto siempre y cuando ya les digo primero se tienen que asegurar y aparte también otra cosa que tienen que asegurarse que que eso esté en el disco porque a veces ustedes saben que las secciones por ahí en el disco tienen un tamaño y en la memoria tienen otra por ahí esto lo creó en tiempo de ejecución y en el disco no está, pero si acá le figura el el offset el file offset quiere decir que está, pero si yo por ahí me voy más abajo y hago clic más abajo y hago clic bueno acá en esta sección está todo así que bueno no hay problema entonces yo lo que voy a hacer es voy a reiniciar y primero voy a ir a chequear que acá está el red 8 y que acá haya ceros entonces voy a ir acá y veo que el red 8 está quiere decir que acá yo podría escribir no es cierto porque esto no se va a modificar pues si yo esto lo parcheo ahora y cuando llevo a este punto se modifica no me sirve de nada y acá había ceros esto por ahí es lo más difícil encontrar este punto acá hay ceros o sea que ahí está bien ahora voy a llegar al OEP a ver si esto sigue todo igual porque si se modifica tampoco me sirve así que aprieto F9 cae en la primera excepción aprieto F9 de nuevo cae en la segunda excepción en el 1 pongo el breakpoint memory ahí en la sección del código aprieto F9 de nuevo y ahí estoy en el OEP no es cierto bueno ahora entonces lo que voy a hacer es voy a otra vez a chequear esas dos direcciones a ver si siguen igual los mismos bytes acá tengo que tener el red 8 que está y acá tengo que tener la zona de ceros que también está o sea acá no se modificó nada así que encontré en el red 8 en esa dirección donde está el red 8 acá encontré un punto donde acuérdense el código ya está descomprimido en la memoria sí entonces esto sé que no va a cambiar y donde voy a escribir yo acá abajo tampoco va a cambiar o sea que con esas tres condiciones ya ahí podría ponerme en jerto cierto y qué voy a hacer cuál es la idea bueno la idea sería por ejemplo estando la idea sería yo lo que quiero mostrar acá como yo no voy a no quiero no tengo nada para parchar en esto porque es un message box que no hay nada no hay nada para parchar pero lo que yo le quiero demostrar es que hacer es lo que voy a hacer es esto le voy a cambiar desde la sección esa que vimos y acá desde acá yo voy a ensamblar un saltito a esta zona de acá abajo y en esta zona de acá abajo voy a voy a cambiar el el oep sí y este push lo voy a cambiar por un salto al código mío o sea por un salto acá más abajo que saque un message box y que después que saca el message box restaure estos bytes originales este push y perdón este push y salte acá y ejecute el programa normal como si no hubiera pasado si de esa forma yo voy a estar demostrando que yo puedo escribir código o sea o sobre escribir código mejor dicho o parchar el programa sin haberlo desempacado no sé si se entiende si alguien tiene una duda me deja las preguntas abajo y yo le respondo y y lo explico pero la idea básicamente es esa entonces lo que yo voy a hacer es voy a poner un hardware breakpoint acá por ahí para más de una vez pero no me importa este porque yo cada vez que pase por acá voy a saltar a la zona esta vacía y acaba a ejecutar mi código sí y después va a volver y a seguir su curso normal y la cosa que tengo que tener en cuenta después restaurar los bytes originales una vez que ya hice lo que quise por si llega a haber algún chequeo de src o lo que sea bueno listo ya puse el hardware breakpoint ahora voy a reiniciar voy a apuntar f9 y ahí paró la primera vez en el red 8 me había fijado en el OEP a ver qué hay bueno ya escribió ven ya a la primera vez que pasa por ahí esto ya lo escribió así que no necesito chequear nada o sea llegado el caso si acá no estaría escrito yo puedo hacer una comparación primero lo que voy a hacer si voy a voy a redireccionar voy a cambiar este red 8 por un salto a una zona vacía como que yo lo había anotado acá 4862 f0 entonces voy a poner acá muy bien bueno y acuérdense que acá iba un red 8 eso después de que yo ejecute en mi código tengo que ejecutar el red 8 así que bueno este viene acá y este sería yo le voy a poner un comentario mi código bueno listo con este código que yo voy a escribir acá voy a parchar el OEP bueno o sea yo tengo que cambiar este push 45 0 de 60 por un salto acá más abajo no sé cuándo hasta acá supongámosle para que me saque un message box si acá tengo que dejar lugar para escribir el código que parche el OEP y después una vez que va al OEP va a saltar y va a volver acá un poquito más abajo vamos a ponerle por acá 4863 3 a 5a vamos a poner acá sería que el salto del OEP a 4863 5a o sea que yo yo lo que tengo que hacer en este caso es acá está el saltito y yo lo que tengo que hacer acá cuando vuelva sacar un message box pero bueno primero tengo que parchar el el OEP o sea acá en el OEP me tendría que me tendrían que quedar los bytes estos que que sean un YAMP a 4863 5a 4863 5a esto yo lo estoy escribiendo a mano porque porque quiero ver estos bytes si entonces yo lo escribo para ver los bytes y hago por ejemplo binary copy estos son estos bytes entonces yo lo que ahora lo que tengo que hacer es escribir acá en 4271 B5 esto que hice a mano lo tengo que hacer con código Assembler entonces voy a poner acá como estaba entonces yo tengo que escribir acá en 9 a 0 F1 05 0 0 si bueno voy a dejarlo como estaba o sea acuérdense que yo este era el REP8 viene acá y acá yo voy a parchar el OEP entonces acá voy a hacer así acuérdense que cada vez que parchamos hacemos un injerto o algo siempre hay que preservar los registros y el stack para que no se rompa entonces yo acá voy a hacer push EAX porque después EAX lo voy a con un POP lo voy a volver a dejar como estaba así no se rompe nada entonces voy ahora voy a poner en EAX move EAX bueno y ahora en esa dirección tenía que escribir la dirección del OEP que es la dirección del OEP voy a poner acá preservo lo voy a ir comentando acá me voy a poner muevo EAX la dirección del OEP bueno y ahora en esa dirección tenía que escribir estos bytes E9 o sea que va 05 F1 a 0 E9 o sea muevo al contenido de EAX 05 F1 a 0 E9 05 F1 a 0 E9 después lo incremento en 4 o le sumo 4 porque tengo que escribir el 0 o sea le sumo a X 4 y pongo el 0 y después que hago y después hago POP EAX para restaurar el valor no es cierto entonces yo cuando perdón cuando ejecute estas líneas ya el OEP debería estar parchado vamos a ver para vamos a copiar esto binary copy lo voy a copiar y voy a copiar esto esto por ahí hay que hacerlo varias veces hasta que no salga porque siempre es posible que los pifiemos así que sería esto a ver dónde estamos ahora bueno estamos en el red 8 todavía no ejecutamos nada en el OEP tenemos las instrucciones originales nadie tocó nada entonces cuando yo ejecute esto en teoría lo que va a hacer va a pachear el OEP y acá ya le pongo el red 8 porque ya después o sea red 8 o sea este es el red 8 que yo pisé con este saltito o sea que en vez de hacer el red 8 acá antes de hacer el red 8 hace todo esto y después hace el red 8 bueno vamos a ejecutarlo a ver qué pasa esperen que C208 le voy a agregar esto acá C208 y acá el red 8 ahí está vamos a ver si qué pasa a ver bueno viene el saltito puye a X mueve a X la dirección del OEP le escribe SOSBY apunta al doboard siguiente y pone el 0 restaura a X y hace el red 8 bueno vamos a ver al OEP a ver cómo quedó bueno ahí ven que en el OEP me ensambló el salto a 48 63 5 A que es a esa sección donde estábamos ejecutando recién bueno ahí ya parche el OEP y acá voy a hacer una aclaración esto se pudo hacer porque es un un ejecutable viejo pero hoy en día la sección del código no tiene permiso de escritura o sea que yo antes de hacer esto en un programa nuevo primero tengo que llamar a Virtual Protect y cambiar el permiso o sea es un paso más que hay que hacer pero también se puede pero que no les extrañe si ustedes van a hacer esto y le da un access violation cuando intenta escribir es porque no tiene permiso bueno lo aclaro para que lo sepan en este caso no es necesario bueno ahí esto funcionó bien entonces ¿qué pasa? el programa el packer va a seguir su ejecución y lo que yo voy a hacer ahora voy a poner un hardware break con acá con ejecución para que cuando el packer venga en algún momento va a venir a ejecutar acá o si no puedo apretar F9 ahí volvió a pasar y volvió a parchar no me importa o sea no necesito chequear nada acá en la primera excepción acá en la segunda y ya puse el hardware breakpoint pero si no pongo un breakpoint memory ahí por las dudas y aprieto F9 y caigo ahí en el donde yo parche entonces acá ya tengo el programa como dije antes todo descomprimido y listo para ejecutar pero yo ya lo parche sin desempacarlo entonces lo que voy a hacer con este saltito voy a sacar un message box y después voy a restaurar los bytes perdón después voy a restaurar los bytes originales del OEP y lo voy a hacer volver saltar acá y que se ejecute normalmente como si nada pasó así que bueno lo hice saltar muy adelante podría ir más atrás pero bueno no importa bueno vamos acá yo tengo que sacar un message box message box tiene cuatro argumentos entonces vamos a ver la zona de cero acá voy a pulsar esta yo lo voy a dar entonces vamos a hacer una cosa 4863 08 4863 08 bueno entonces yo puedo hacer necesito poner acá dos strings vamos a poner y acá vamos a poner esto porque quiero ver los bytes bueno vamos a poner ahí está entonces yo quiero ver los bytes entonces yo estoy acá en el OEP vengo acá entonces yo acá voy a hacer push-add porque voy a usar más de un registro así que voy a hacer push-add y pop-add al final en vez de push-a-x y pop-a-x como dice en el otro que usaba uno acá por la duda como tengo que llamar a message box y todo voy a hacer push-add y después pop-add o sea con push-add yo me guardo todos los registros de Slack Tag y después lo recupero entonces vamos a hacer así vamos a mover estos bytes a esta dirección 4863.08 4863.08 61.666.f48 bueno esa sería la string hola y ahora esos son dos argumentos que le vamos a pasar a message box es 4863.18 656.06.f44 ahí está bueno entonces estamos ahí venimos acá bueno entonces ahora vamos a llamar a message box hacemos push-0 push-0 push-1 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 porque sólo va a funcionar en mi máquina y esta vez nada más porque como tiene SLR cada vez que reinicie la máquina la dirección puede cambiar esto no se hace pero yo lo voy a hacer solamente porque quiero mostrarles cómo se hace un line patching pero cuando lo hagan lo van a tener que hacer bien voy a hacer un call a message box así directo y ustedes saben que esto no se hace así que tiene que ser un call indirecto esto lo tiene que sacar de la IAT sí pero bueno lo voy a hacer así directo después bueno hago OPAT para restaurar los registros y ahora lo que sí ahora lo que voy a hacer voy a poner acá un par de NOPS para separar y acá voy a poner lo que tengo que hacer es restaurar el OEP que soy tan vivo que no me copié los bytes tendría que haber copiado bueno pero era esto era PUSH PUSH y qué dirección esto 450 de 60 acá está 68 bueno entonces lo que yo tengo que hacer ahora es ahora sí vamos a hacer un PUSH AX porque acá ya recuperé los registros y ahora voy a usar AX solo así que voy a hacer PUSH AX MOVE AX 4271 de 5 y bueno y ahora tengo que escribir esos bytes que eran 45 de 0 60 68 45 de 0 60 68 45 de 0 e 60 68 está mal esto bueno ahora le tengo que sumar 4 y apuntar al otro de Word y poner el cero bueno con esto yo debería haber y ahora PUSH AX y el YAMP ha permitido 71 v5 ya con el con los bytes restaurados no es cierto esto debería funcionar vamos a probar pará estamos acá estamos en el OEP ahora del OEP vamos a nuestro código que llamamos al message box a ver si funciona ahí salió un mensaje que dice hola don acepto opad PUSH AX ahora fíjense en el OEP todavía tengo este saltito y ahora lo voy a restaurar y no me dejó escribir será que ya no puede ser que le cambió el permiso bueno por la duda yo esto esto lo voy a copiar si esto falla o sea no al que le sale así de una olvídense binary copy siempre me copio el binario tengan en cuenta cuando hacen binary copy si lo pegan en una dirección diferente los saltos se les van a correr todos así que ojo con eso no a sí no 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 estoy viendo a ver si yo no me equivoqué, bueno pero me dio una excepción para mí que seguro que... vamos de nuevo ahí está acá tendríamos que ensamblar el salto acá y acá ahí va este pedacito este pedacito vamos a darle F9 hasta llegar al OBP bueno ahí ya parcheamos el OBP y acá estaría la última parte que no sé por qué no funcione bueno copio vamos binary bueno bien acá acá voy a escribir me acaba de escribir el hola acá el don llama message box está bien ahí sacó el mensaje copa pero copa puño X acá me va a dar el error acá me va a dar el error sentido porque es llamar a una API más lo que voy a hacer es directamente en vez de restaurar este lo que voy a hacer en vez de restaurar este código este esta instrucción la voy a ejecutar directamente en la otra sección y voy a saltar acá a la que sigue después total es el OBP va a pasar una sola vez por ahí no es que estoy en medio de una función que la puede usar varias veces en este caso lo puedo solucionar de esa manera ahí está entonces lo que voy a hacer acá esto lo voy a sacar esto lo estoy haciendo ahora así que o sea me puede equivocar esto lo voy a sacar yo vengo de acá vengo acá y directamente acá en este PUSH AX voy a ejecutar ah no pero no me va a servir si, si me va a servir si me va a servir la voy a ejecutar en la instrucción acá PUSH 450S60 y después si salto a 4271 vea se entiende no? en vez de restaurar esa instrucción en vez de restaurarla la dejo como está y salto la ejecuto acá y salto a la que sigue vamos a copiar vamos a ver qué pasa esto debería andar vamos a hacer el patch file y vamos a ponerle si funciona lo vamos a trasear y lo voy a mostrar bueno ahí me salgo el message box o sea que acá ya salto al código mío parcheó el OEP volvió a mi código ejecutó el message box y cuando le doy ok va a volver al OEP y va a seguir el programa a su curso normal ahí me salió el tocar ahí está bueno vamos a trasear vamos a trasear a ver primero vamos a al red 8 este así vamos a ver bien bien cómo funciona vamos a poner un breakpoint hardware en ejecución entonces ahí le doy F9 ahí paró ahí es cuando empieza a escribir la sección del código acá había un red 8 en el packer original en vez de ejecutar el red 8 va redireccionado acá más abajo que hay código mío donde voy a parchear el OEP que es este lo voy a parchear por un salto que venga acá más abajo que venga acá y me saque este mensaje una vez que me saque ese mensaje va a ejecutar esa instrucción que yo parche en el OEP la original esta la va a ejecutar acá acá y después va a saltar a la línea que sigue vamos a trasearlo bueno estamos acá bueno ahora lo que voy a hacer lo que hace esto es parchar el OEP ven el OEP ahora está así 4271B5 tiene el push y después de ejecutar todo esto se transformó en un salto a la zona mía bueno sigo acá bueno no me importa vuelve a parar ahí porque pasa varias veces por ese red 8 o sea vuelve a parchar lo que ya está parcheado podría hacer un chequeo de ver los bytes pero no tiene sentido cae en la primera excepción cae en la segunda excepción y ahora con el breakpoint acá llegaría el OEP ahí llegó al OEP y en vez de ejecutar la instrucción original va a ejecutar la instrucción que yo le parche es el jam a una zona mía donde saca el message box ahí sacó el message box lo acepto ejecuta la instrucción original que yo pisé la que estaba en el OEP y después salta a la instrucción que sigue si ven acá atrás está bueno no se ve porque está desalineado pero ahí en 4271B5 está el saltito este que yo parche y saltamos acá desde acá saltamos ahí y después el programa sigue su curso bueno eso es una forma de demostrar que bueno hay veces que es más fácil hacer esto que desempacar un programa existen otras maneras pero esta está buena porque no dependemos de nada externo o sea lo hacemos en el mismo ejecutable si llegase a tener un chequeo de CRC también lo podemos parchar porque nosotros estamos ejecutando código o sea acá somos somos dios hacemos lo que queremos porque no tenemos limitación de nada lo único que sí que bueno ya hay cosas que le dije no se pueden hard codear direcciones cuando hay ASLR hay que tener en cuenta eso cuando las secciones no tienen permiso hay que cambiarle los permisos pero todo eso se puede así como yo hice esas líneas de código se puede hacer es más engorroso lleva un poco más de tiempo pero no es un impedimento así que bueno espero que les haya gustado y nos vemos en la próxima hasta la próxima hasta la próxima